¿Sagradan o no? Si Ya sagradan Pero están oscuras Ah, Mike Ahí también va a tocar con ellos ¿No? ¿No? Cabe los vieños Cabe los vieños Cabe los vieños Buenas vergas que no puede. Gracias. Por favor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Nori! ¡Gracias! 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 ¿San Juanito? ¡Gracias! ¡Gracias! Esa es mi banda ¡Gracias!